¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Ante todo pediros disculpas por mi voz Hoy os prohíbo terminantemente que paséis mis vídeos por dos a más velocidad y hagáis o convirtáis a este señor en el pitufo maquinero Por favor, respeto Hoy a tragarse el vídeo en la velocidad normal que no está al horno para hoyos Cuídense por favor, cuídense que estamos de gripe A, gripe B COVID, crisis respiratorias hasta arriba Me preocupa mi salud y vuestra salud Lo digo de verdad y lo sabéis porque me conocéis Bien, hoy día de victimismo Vamos a intentar recuperar aquello que se dice matar dos pájaros de un tiro si me permitís e intentar recuperar dos de los temas que han sido actualidad en las últimas horas Hablamos de Malena Gracia y su relación con el fallecido Arevalo y ese lío en el tanatorio de donde fue expulsada para luego terminar en un plató de televisión concretamente en de viernes y vamos a hablar también de Gabriela Guillén de sus últimos ruegos de sus últimos ataques a Bertín Osborne y con una actitud también ciertamente ciertamente victimista ¿De acuerdo? Antes suscríbanse a esta madriguera del pitufo maquinero aquí les espero con los brazos abiertos para mí es un placer ver como sin prisa pero sin pausa como vamos creciendo poquito a poquito y cada vez somos más me hará mucha ilusión de verdad llegar a los 110.000 suscriptores a ver si lo logramos a lo largo de los próximos días estoy convencido de que sí Venga vamos por vamos a por trabajo vamos a por el merequetengue vamos a que tenemos tela que cortar vamos primero empezamos si os parece por esta señora que ya veis en pantalla Malena Gracia la ex bebé la secuencia de los hechos es bastante escalofriante y esta es una valoración personal porque Arevalo fallece un 3 de enero que era un miércoles se le encuentran sin vida en su casa de Valencia el jueves es el tanatorio en ese tanatorio de los naranjos en Valencia y es cuando se produce esa expulsión de Malena Gracia del tanatorio que después es puntualizada por el hijo del cómico y el viernes que es el día del entierro de Arevalo Malena Gracia ya está sentada en un plató de televisión para explicar sus vivencias a ver a mí de entrada me parece que se ha manejado o que en este caso Malena Gracia ha manejado muy mal los tiempos yo entiendo que le intereses ahora entiendo que le intereses en el momento pero si realmente no quiere que se le diga que ha ido allí o que lo que buscaba Malena Gracia con esta actitud era montar el show o montar el espectáculo tiene difícil defensa tiene difícil defensa porque insisto esto es una valoración personal que yo hago yo pienso que aunque sea por respeto a esa persona a la que dices que has querido tanto hombre que el mismo día del entierro estés sentada en un plató de televisión el que sea para explicar las interioridades de algo que te ha sucedido en el tanatorio que puedes estar más o menos dolida pero aunque sea por respeto creo que lo más humano hubiera sido dejar pasar unos días yo tengo muy claro cómo va a terminar esta historia no sé si estaréis de acuerdo conmigo me gustará saberlo y leeros en la caja de comentarios que me encanta leer vuestros comentarios ayer ayer no pude leer los comentarios de los últimos vídeos pero de los dos últimos vídeos pero hoy os prometo que me pongo al día fijo comentarios respondo alguno y doy likes yo veo cómo terminará esto con el hijo de Arevalo sentado en de viernes o o haciendo una exclusiva para alguna revista o como Julián Contreras haciendo ambas cosas esto yo no sé si será esta semana si yo tuviera que jugármela apuesto a que este viernes y lo digo lunes 8 de enero tenemos al hijo de Arevalo sentado en un plato de televisión esta es mi mi visión creo que deberíamos aprender a respetar más a a las personas que ya no que ya no están independientemente de nuestros líos nuestros merequetengues personales y los negocios que podamos hacer cada uno de ellos con nuestras imágenes públicas a mí se me pone los pelos como escarpias de pensar en esta cronología de hechos miércoles fallece Arevalo jueves lío ante las cámaras en el tanatorio viernes estoy en el programa para explicar lo que ha sucedido dice o dijo Malena Gracia estoy abatida con esta situación no me la no me lo merezco yo a Paco le conocí hace veintitantos años lo que me duele de todo esto es el desprecio que se me hizo asegura o aseguró que se enteró del fallecimiento del cómico por un amigo que no pudo dormir en toda la noche que no se lo podía creer y que ella lo único que quería fue despedirse de él ya que habían sido muchas vivencias a su lado de hecho ellos dieron una exclusiva para la revista lecturas como os comenté hace unos días en un vídeo para explicar que estaban manteniendo una relación que les había unido de una serie de circunstancias dramáticas en su vida en el caso de Arevalo la muerte de su mujer en el caso de ella la muerte de su padre y que estaban saliendo la exclusiva creo que la dieron en febrero en agosto no solo habían roto sino que ambos estaban sentados en un plató de televisión para tirarse los trastos uno al otro han sido muchas vivencias con él dice ella esto fue en 2021 esta relación unos seis meses y dice que llega al tanatorio de los naranjos en Valencia ella venía de Madrid junto a otros dos amigos y se encuentra con malas caras dice yo he ido ahí a montar yo no he ido ahí a montar shows si hubiese querido eso hubiese llamado a la policía y me tienen que dejar entrar a despedirme de él hombre hombre sí claro en fin es que a veces decimos cada cosa que conste que aquí está el debate que yo puse sobre la mesa sobre la conveniencia o no en algunos casos si no lo ha dejado expresamente dicho la persona que ha fallecido de elegir por él es un debate que puede resultar interesante y que probablemente ha sucedido y sucede no sé si a diario pero muchas veces en tanatorios y con familiares que en los últimos meses años quizás no se han portado bien con la persona que ha fallecido pero no deja de ser un hermano no deja de ser un primo no deja de ser alguien cercano y a veces está esa difusa frontera entre el ser humano ¿no? que a veces reaccionamos cuando sucede algo trágico o la hipocresía de esperar a que pase algo para entonces estar ahí y es una dicotomía que entiendo que muchas muchas familias existen en un tanatorio pero claro esta señora luego lo primero que hizo fue salir de las últimas hablar con los medios de comunicación decir que no era el momento que lo que había vivido era horrible y el momento resulta que era 24 horas después y entiendo que a cambio de un de dinero sentarse en un plato de televisión hombre yo soy la familia y evidentemente estaría muy muy enfadado con la actitud de Malena Gracia independientemente insisto de que podamos debatir si costaba no costaba que estuviera que se despidiera y que si hubiera hecho esto probablemente ahora no le habríamos dado pábulo a todas a toda esta situación pero está claro que a mí como familia no me gustaría absolutamente nada y me estaría cagando en to al ver esta señora sentada el mismo día del entierro de un familiar de mi padre de quien sea en un plató de televisión para contar entre otras cosas dice bueno en primer lugar claro ella estaba muy afectada porque os acordaréis que hay unas declaraciones del hijo de Arevalo a ver yo al hijo de Arevalo lo exculpo en cierta manera por la situación que está viviendo está enterrando a su padre está en el tanatorio porque se acaba de morir su padre de una muerte inesperada ¿no? y hay un momento en el que sí que es verdad que hace algo de feo ¿no? porque la imita el hijo de Arevalo imita lo que lo que dijo a la salida del tanatorio Malena Gracia como llorando para indicar que lo único que quería era hacerse la víctima y y dar el espectáculo probablemente en otra situación sería algo que es reprobable pero yo también puedo entender el momento del hijo de Arevalo ¿no? entonces a ella esto no le gustó ningún no le gustó como se le faltó el respeto como le imitó ella dice que no le guarda ningún rencor al hijo de Arevalo que le da pena que ha sido muy fuerte todo dice ¿para qué? para dos minutos de gloria dice que siempre dijo que siempre guardará un gran recuerdo del humorista yo le quise mucho que nunca había hablado mal de él y que es verdad que se habían peleado como cualquier pareja pero que nunca 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 habían hablado ella había hablado mal de Arevalo y el titular que deslizó informativamente hablando esto es algo que te lo crees o no te lo crees es que en el pasado el pasado verano habían hecho las paces dice esto no lo sabe nadie lo sabemos él y yo nosotros habíamos hablado habíamos hecho las paces nos habíamos pedido perdón mutuamente este verano le volví a ver en la fiesta del turronero solo quería darle un beso y no se me ha permitido darle ese adiós que merecía la parte de poder estar dolida la puedo llegar a entender la de Malena Gracia la parte de sentarse el día después de ese incidente y el mismo día del entierro de Paco Arevalo en un plató de televisión cobrando para explicar esto yo fijaros lo que os digo ya no periodísticamente hablando como ser humano no la entiendo me cuesta empatizar con esta actitud me cuesta muchísimo empatizar con esta actitud creo que si nos sucediera cualquiera de nosotros pondríamos el grito en el cielo bien la la entrevista de Malena Gracia para de viernes o el testimonio de Malena Gracia para de viernes ha encontrado la respuesta de la nieta de Arevalo que vais a ver ahora en pantalla y que por cierto se ha cambiado el apellido para llevar el apellido de Arevalo y hacerle un homenaje estoy hablando de Ana Arevalo aquí tenéis esto es su cuenta de Tik Tok y tenéis el homenaje que le hizo no tengo palabras para describir cómo me siento descansa en paz abuelo te quiero muchísimo nunca dejes de hacer reír aunque sea desde desde las nubes y hay este bueno está este mix esta mezcla esta miscelánea de diferentes imágenes con con Arevalo que estáis que estáis viendo en pantalla Ana Arevalo quiso responder a quiso responder a a Malena Gracia lo hizo también en un plató de televisión en fiesta por esto digo que tengo la sensación de que esto va a terminar con una guerra mediática y con el hijo de Arevalo sentado en de viernes o en un plato de televisión además de conceder quizás alguna entrevista lo tengo bastante claro no no suelo vaya mi olfato no suele no suele fallar en estos casos resumiendo lo que dice Ana Arevalo es que todo lo que contó todo eh lo que contó Malena Gracia en el programa de viernes es mentira no es verdad según ella y ahora os lo voy a decir textualmente eh dice no quiero hablar mucho del tema ella iba básicamente a homenajear a su a su abuelo pero evidentemente le sacaron el tema de la entrevista espera voy a volver a la pantalla principal para que esto nos 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 descentre no quiero hablar mucho del tema cuando le sacaron el tema de la entrevista de Malena Gracia porque es un momento para mi abuelo para que se le recuerde como se debe que es lo que yo pienso ¿no? que cualquier persona al menos las horas las horas fijaros lo que digo las horas posteriores a su fallecimiento cualquier persona merece un respeto y que se le recuerde por lo que era por lo que hizo y por por su faceta profesional no por si una señora ha ido a verle no ha podido entrar en un tanatorio le han echado se ha peleado con este ha vuelto ha ido a un programa de televisión en fin pero no quiero quedar callada del todo porque las declaraciones que ha dado esta persona le han afectado y dice de todo lo que ha dicho no ha dicho ni una cosa que fuese verdad eso quería dejarlo claro ha dicho de forma contundente estoy hablando de Ana Arevalo la nieta de Paco Arevalo dijo que creía que nosotros éramos de su familia pero eso es mentira dijo en fiesta porque nosotros no hemos tenido trato con ella tampoco se ha sentado en nuestra mesa se ha atrevido a decir cosas de mi padre que no sé por qué se ha atrevido encima ir a un plató de televisión claro es que esto es lo que yo puedo entender la noche en la que mi abuelo está siendo enterrado qué tipo de personas hace eso dijo visiblemente enfadada y es algo que ahí yo puedo entender perfectamente a Ana Arevalo asegura que no había ningún tipo de relación ni entre su abuelo y ella ni entre su familia y la abidez que esto que está explicando entiendo entiendo que este dato que ha deslizado de que habían hecho las las paces o que habían hablado bueno es verdad que ella se escuda diciendo que sólo lo sabían ellos claro la palabra de ella contra la palabra de una persona que no está pero la nieta lo desmiente y dice que no había ningún tipo de relación no quiero dar muchos detalles porque es algo del pasado pero Malena le hizo sufrir bastante lo ha pasado muy mal con ella por eso digo es que estoy visualizando claramente el programa de viernes sentado no sé si Ana no sé si los dos no sé si el hijo de Arevalo explicando todo tipo de detalles que más allá de llevarnos a un homenaje a Arevalo se va a convertir en una guerra sangrienta y en una guerra sangrienta que va a tener como especial protagonista Malena Gracia para que después Malena Gracia estirándose chicle pueda volver a sentarse en un programa lo veo clarísimo le hizo sufrir bastante lo ha pasado muy mal con ella cómo lo vas a pasar bien con una persona que le ha puesto como le ha puesto en platos de televisión y lo que Ana Arevalo no perdona según dijo en ese programa fiesta es que días antes de lo que ha pasado es decir días antes de que falleciera su abuelo le estuviese poniendo verde acordaros que Malena Gracia dice que nunca ha hablado mal de Arevalo según la nieta días antes pocos días antes ya le estaba poniendo verde y encima se presenta en el tanatorio de ahí que reaccionaran de esta manera y fue la prima del hijo de Arevalo o la prima de Arevalo la prima de Arevalo la que intercedió y le dijo y le dijo a Malena que que se marchara él lo ha dado todo por mí me ha dejado los mejores recuerdos de mi vida ha reconocido ya también la joven de una forma ya más más emocional y también ha hablado de Bertín Osborne ha dicho que Bertín Osborne le había llamado o habló directamente con con el hijo de Arevalo llamó a mi padre es decir con el padre de Ana llamó a mi padre y se disculpó por no poder estar y se entiende totalmente porque está con COVID y nos ha dicho que cuando se recupere vendrá a Valencia a ver a mi padre y a mi tía ha reconocido a Ana Arevalo que dice que la familia siempre se ha llevado muy bien con el artista y que él y su abuelo eran como hermanos pero sin el como como hermanos pero sin el como de acuerdo esta es Ana Arevalo la nieta del fallecido humorista el pasado 3 de 3 de enero aquí vosotros os podéis hacer ya vuestro retrato y vuestras elocubraciones vuestras teorías y vuestras predicciones pensáis sois de los que pensáis como yo que esto no termina aquí y esta semana o la próxima tenemos guerra malena familia familia malena no sé si aprovechando que el 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 pisuerga pasa por valladolid también mezclando a vertinos borre por ahí pero yo lo veo bastante claro me gustará saber vuestra opinión también vuestra opinión sobre esta sucesión de hechos sobre las palabras de malena gracia su actitud su charla su entrevista en de viernes la respuesta del hijo de arevalo en las puertas del tanatorio y también esa intervención de ana arevalo su nieta el 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 en el programa ayer en el programa fiesta los dos temas de hoy tienen un protagonista que les une que es este último vertinos borne vertinos borne no pudo estar en la despedida de arevalo ni en el tanatorio ni en el entierro porque está con covid vertinos borne no pudo o no quiso en este caso entiendo yo estar en el parto de veremos si su hijo vamos a hablar de momento de su hijo hasta que no hayan esas pruebas de paternidad con gabriela con gabriela guillén y gabriela guillén precisamente reapareció el día de reyes para dar un paseo y aprovechó para cargar una vez más contra los medios de comunicación y contra el propio vertinos borne ahora la vamos a escuchar aquí tenéis la la noticia el momento de la salida para que lo podáis ver de gabriela guillén a dar un paseo la paraguaya esta vez no se ha querido callar cuando le han preguntado una vez más por el cantante y ahora escucharemos lo que lo que lo que dijo ante los medios de comunicación vale este tema también lo estamos arrastrando ya desde desde hace muchos días se está empezando se está empezando a agotar se está empezando a desgastar y creo que va a terminar de la de la peor de las de las maneras venga vamos a escuchar a gabriela guillén lo sentimos esta presión mediática tú cómo estás simplemente nosotros también es dura esta situación no queremos lo que pasó el otro día siempre siempre que he bajado siempre que he bajado pero lo que no puedo permitir de verdad que no puedo permitir además o sea mi madre el niño no va a salir pues está tranquila desde las lo hemos cubierto desde la siempre que me respetéis porque mi madre no tiene por qué salir se le ha cubierto la cara a tu madre se le ha piselado y todo os he pedido por favor ayer también o sea salió ella y muy nerviosa ha pasado lo que ha pasado lo que está pidiendo gabriela guillén es al menos respeto para su para su familia o para la gente que es anónima esto yo lo puedo entender y evidentemente para el pequeño es verdad que la mayoría de programas se les tapa la cara a estas personas y el niño yo hasta donde sé no ha salido en ningún programa está piselada tanto el bebé como tu mamá está piselada no van a salir las imágenes yo siempre os he contestado os he contestado muy bien entiende que tengamos que estar aquí con todos vosotros y os agradezco porque hacéis vuestro trabajo pero lo que no voy a permitir esta cosa a mi madre y a mi familia a ver yo creo que a veces nos llenamos muy rápido la boca a la hora de hablar de acoso vale es verdad que tenemos y lo digo siempre para ser justos el debate sobre la mesa entre la libertad de prensa y los periodistas reporteros que tienen que hacer su trabajo y la intimidad de cualquier persona en este caso son rostros públicos y por ahí por eso está la prensa y a veces son derechos que chocan y las fronteras suelen ser también difusas unos están haciendo su trabajo necesitan declaraciones de Gabriela Guillén más después de esa entrevista de Bertín Osborne está justificado en este caso que le estén esperando está justificado porque se busca la reacción es verdad que muchas veces se graba y aparece ella con el bebé o con otras personas pero luego en postproducción hay maneras de evitar que eso salga pero es que claro Gabriela Guillén de alguna forma ha decidido también estar en un primer plano mediático son muchas las veces las entrevistas que ha concedido en revistas en programas en medios de comunicación y es legítimo y yo claro que lo puede hacer pero yo os digo lo mismo la gente que ha querido preservar su intimidad los famosos que han querido preservar su intimidad mira pienso por ejemplo en Belén Cuesta la actriz Belén Cuesta no sabemos ni quién es el padre de la criatura ni cómo se llama no sabemos nada porque desde un primer momento son personas que han querido en este sentido ser herméticas en el caso de Gabriela Guillén que es lo que yo veo que cuando hay una necesidad económica cuando nos va bien acudimos a una revista acudimos a un plató explicamos nuestras vivencias pero luego no queremos que haya prensa en la casa entonces es que esto es como un pack no puedes elegir mira de la fama quiero que me paguen las exclusivas que me inviten a las fiestas que me hagan promociones y tal pero no quiero preguntas incómodas que me esperen a las puertas de casa que claro es que va en pack una cosa va con la otra luego está insisto hacer análisis más profundo sobre las prácticas que se hacen en esos seguimientos que yo ahí estoy de acuerdo pero aquí concretamente no veo ningún acoso veo gente que está de agencias de medios de comunicación que están esperando en un sitio público a que salga Gabriela Guillén para ver si le pueden sacar alguna declaración que es agobiante para Gabriela lo puedo entender claro claro pero es que luego más allá de calmar todo esto probablemente en dos semanas volverá a dar declaraciones la volveremos a ver en una revista la volveremos a ver en un medio de comunicación en su derecho está sí pero luego no te quejes de todo lo otro ¿vale? ¿qué más dices? ¿cómo estás? simplemente tú ¿cómo estás? ¿cómo estás llevando los primeros días? ¿cómo estás el pequeño? ¿cómo estás tú? simplemente eso estarás feliz ¿no con tu niño? sí, es lo único bueno que tengo es un amor ¿no? ¿está todo bien? sí, sí, sí ¿cómo duerme? ¿estás pasando sueño? no, no duermo ya veis la cara la cara que me veis los primeros días ¿cómo están siendo? ¿están siendo contenta? tranquila estoy muy bien estoy dentro de todo este follo estoy bien ¿ha sido un parto tan difícil como se ha dicho? ¿ha sido un parto difícil? sí ¿estás recuperada ya? no, no necesito estar tranquila ¿vertín ha podido hablar con él? si queréis que os conteste no me habléis de esta persona no queréis saber nada de esta persona gracias cuidado porque este es el titular si queréis fijaros cómo ha ido evolucionando la relación entre Bertín y Gabriela Guillén desde que se dio a conocer la noticia a cómo ha terminado esto claro Bertín Osborne de alguna forma es una chavala muy maja ella no tiene la culpa jamás ha querido aprovecharse de esta de esta situación está sometida a una presión mediática que no merece es decir por parte de Bertín Osborne parece que al menos públicamente hay una actitud de defensa a Gabriela Guillén cuando hablaba de todo el tema del dinero y tal no se refería a ella se refería a otras a otras personas quizás a Chabel y Navarro otras personas en un primer momento Gabriela Guillén tiraba de cierta ironía y de cierta condescendencia yo recuerdo una entrevista no sé si fue en y ahora son soles donde decía que ella pues que si Bertín decidía decidía ir al al parto pues que tendría las puertas abiertas que era su padre incluso dejaba en el aire o dejaba las puertas abiertas a una posible reconciliación no lo negaba tajantemente yo recuerdo esa entrevista creo que ella estaba embarazada de 5 de 5 o 6 meses 3 meses después fijaros por una parte Bertín diciendo todo lo que os he comentado no es verdad que la entrevista para Ola dice pero yo no quiero ser padre que yo creo que es algo que ella sabe yo por lo poco que conozco a Bertín a partir de ahí cada uno juzgará porque estamos en la sociedad del juicio y de la inquisición y moralmente lo juzgaremos y diremos esto y diremos lo otro y ahí cada uno está en su derecho y faltaría más yo leo opiniones y tal pero por lo poco que conozco a Bertín yo sí que creo que es un tío que va de cara yo creo que es un tío que va de cara que dice las cosas como las siente estoy convencido que Gabriela Guillén es la primera persona que supo por boca de Bertín Osborne que él no iba a hacer de padre no creo como se dice que Gabriela Guillén esté tan afectada ahora por lo que ha dicho Bertín Osborne en la revista Ola yo creo que lo que ha dicho Bertín Osborne para la revista Ola ella es la primera que lo sabe es que estoy convencido que en esa primera conversación en la que ella le dice estoy embarazada él le plantea esas posibilidades y estoy convencido que le dice tú haz lo que creas pero yo si tú decides tirar adelante con este embarazo yo no voy a hacer de padre y ahí podemos entrar todos desde fuera a valorar a enjuiciar a opinar porque la opinión mira es gratis pero yo tengo esta sensación y fijaros donde estamos ahora no me nombréis más a esta persona porque si me nombréis si me nombráis a esta persona sí que ya no os respondo más vamos a escucharlo de nuevo porque es heavy si queréis que os conteste no me habléis de esta persona queréis saber de nada gracias hoy día es cierto que no te vas a querer hacerte la prueba como has dicho no te niegas a hacerte las pruebas gracias 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 y patapum vale se ha dicho en los últimos días que Gabriela Guillén estaría dispuesta a ponerle sus dos apellidos al al bebé y esta información va acorde con esta actitud si el titular está en estos últimos diez segundos no si queréis que os responda si queréis que os haga caso no volváis a pronunciar el nombre de esta persona hombre las cosas están más tensas que nunca entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne eso está claro aunque públicamente nos podáis hacer creer luego lo que queráis y que los medios exageramos y que todo está bien que en eso Bertín a veces es especialista no todo está bien todo es la prensa hombre todo es la prensa no esta mujer la acabáis de escuchar lo que ha dicho como porque ha llegado aquí que esperaba de Bertín que Bertín no le ha dado estos meses teniendo en cuenta ya esas primeras declaraciones de Bertín las primeras declaraciones de Bertín cuando se supo lo del embarazo es que era un hijo que no era ni buscado ni deseado por eso creo que Bertín siempre ha ido de frente otra cosa es que la actitud a ella le afecte más o menos y desde fuera la opinión pública le condene más o le condene menos pero yo creo que Bertín Osborne siempre ha dejado claro que ese bebé no era deseado no era buscado y que no iba a hacer de padre lo único que me duele a mí como ser humano es pensar en el día en que ese pequeñito se haga mayorcito y tenga que ver este espectáculo tenga que acudir como os he dicho otras veces a la hemeroteca para ver este espectáculo de sus padres no negándole ya no solo negándole a él sino negándose entre ellos lo veo de muy vaya de muy difícil reconducción ahora mismo y todavía nos quedan las polémicas de las pruebas de paternidad y demás ¿vale? opiniones como siempre vuestras opiniones que pensáis de este show Gabriela Guillén Bertín Osborne caja de comentarios y además sabéis que tenéis este número de teléfono ya veis en pantalla 671 638978 671 638978 número de teléfono para enviar o bien notas de voz minuto minuto y medio de whatsapp con vuestras opiniones ahora que ya estamos recuperando el ritmo intentaré poner algunas de vuestras opiniones en vídeos posteriores ¿vale? para que os escuchéis y nos escuchemos todos y además sabéis que este número de teléfono también está habilitado para hacer visums aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal muchas gracias de verdad de todo corazón a todas las personas que me habéis hecho algún visum en las últimas horas ¿eh? de verdad os lo agradezco enormemente va suscribiros que eso sí que no tiene ningún coste económico si has seguido ya alguno de estos vídeos y dices hombre ya llevo 3 o 4 o 5 no me desagrada ¿por qué no? me voy a suscribir y así también apoyo apoyo al canal y si te ha gustado el vídeo ya sabes que le puedes dar al like que también nos ayuda a posicionarlo muchísimo muchísimo mejor a iniciar semana a iniciar etapa a iniciar curso escolar a tope con la cope y a ver si recuperamos un poquito de voz y dejamos de ser un pitufo maquinero besito para ellas abrazo para ellos chao un poquito de voz un poquito de voz y a ver si no y a ver si no se va a hacer un poquito de voz